ok con este vídeo le voy a mostrar cómo poder limpiar sus micros en este caso van a ser los micros que usan las palacas agua en la pc esta por lo regular a veces no quieren funcionar ya sean las diagonales para arriba o para abajo o se pegue el botón este o de plano no quiera funcionar o de vez en cuando no quiera funcionar es muy probable que estén sucios tanto uso movimiento el polvo se le va acumulando se va metiendo o las patas adentro de ese contacto no hacen bien contacto por lo mismo entonces lo mejor es abrirlos y limpiarlos es muy raro que se quiebre así que es mejor este primero abrirlos y checarse que no estén nada quebrados y está todo bien es cosa nada más de limpiarlo y ya con eso este es muy probable que vuelvan a funcionar esto como ven la mugre aquí se le va acumulando ya sea de la grasa a ver deja en la posición que se puede ver no se mira muy bien pero aquí tiene esto mugre aquí alrededor donde está el contacto este no se lo alcanza a apreciar muy bien pero aquí tiene mugre entonces vamos a destapar uno de estos levantas aquí con el armado delgado aquí es lo que te digo esto está lleno de mugre si lo miras aquí está lleno de mugre ya todo esto la parte importante de limpiar es esta parte de aquí aquí es donde vas a limpiar el contacto cuando le puchas el botón puedes comprar un bote de ese spray que esa presión si tienes un compresor o algo por el estilo le echas aire presión y le sopleteas toda esta área aquí después compras bajo cualquier ferretería y compras lija de la más fina que haya y en esa parte de aquí donde hacen los contactos le lijas la parte de arriba y la parte de abajo ya que está bien lijado esto y libre ya todo de polvo esto ya con esto ya este ahora sí que prácticamente nuestro micro ya está limpio ya lo único que haces es volver a taparlo tiene una posición la parte más más gruesa esta va para arriba y ya es todo es la forma de no desperdiciar tus micros esta PCB la eché a perder yo la desmadre y le soldeo unas patitas aquí pero esta es la forma de limpiar tus micros ya abres todos destapas todos así de fácil y los limpias y así te vas a evitar estar comprando micros digo a menos que este que haga una pieza que esto que cuando le presiones aquí esto no haga contacto aquí es la única forma que no sirven tus micros de ahí fuera mientras que tú le hagas contacto le muevas y siempre haga contacto tus micros si sirven simplemente están sucios limpiar un poco aquí y se acabó espero que te sirva el vídeo hay cualquier cosa comentario suscríbase a mi canal y ya sale con eso estamos